Tiene que haber primero, pide en el gato, vamos querido, eso, to, 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 to Entonces el formulario, mi libro de teatro, empezará ¿Cómo dice? ¿Por qué no chaves? ¡Ajá! Y la guanaz que te oí de las guitarras te escuchará Y la guanaz que te oí de las guitarras te escuchará Y el salón y el vuelo, me compre de sangre Y el gozo con pasan bella, en todo el mundo no hay como ver ¡Ah, qué chancholita linda! ¡Qué linda esa chicha pura! ¡Selven chame la nota! ¡Y se alcanza!